Un libro que finja que leí Bueno, el último sí que tengo memoria O sea, pueden ser varios Pero serían Las ilusiones perdidas de Balzac Empecé a leerlo, me gustó mucho Pero lo dejé en la mitad Pero le dije a mi editor que me lo regaló Que me lo había leído Soy Giuseppe Caputo Soy de Barranquilla, mi papá era italiano Y por eso tengo este nombre Que es también el nombre de mi papá Soy escritor, publiqué Hace poco una novela que se llama Un mundo huérfano Desde hace 17 años me fui del Caribe Pienso en el Caribe todos los días Sin embargo considero Bogotá mi casa Un mundo huérfano para mí es La historia de amor de un padre y un hijo En medio de un contexto De mucha adversidad económica Y de mucha precariedad Para mí en la literatura La forma y el fondo son indisolubles El qué de la historia O el qué se está narrando Es lo mismo que cómo se está narrando Para mí este padre y este hijo de la novela Son personas sin haberes materiales Personas cuyas vidas y muertes a nadie importan Creo que lo que ellos se dan a sí mismos En la novela Y pues en su historia personal Ellos se dan a sí mismos lo que la sociedad no les da Intentan vestirse socialmente Y concederse a sí mismos Un estatuto artístico La novela siempre ocurre de noche Bueno las escenas son de noche Y hay pues permanentemente saltos en el tiempo Porque yo pienso que Si bien hay una lineanidad Digamos, o sea Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo La relación que cada uno tiene con el tiempo Es muy distinta Y mucho más enrarecida Y son además personas pues que no trabajan Pues que no tienen empleo Y por lo tanto Sus días y sus noches No son disciplinadas por ningún horario A ver Autores que me parecen guapísimos Coetzi, Richard Ford Pero Pero mi traga literaria Ha sido siempre Oscar Cito Matzerat El protagonista de El tambor de Ojalata Que es el niño que a los tres años Decide no crecer más Mi relación con Dios es de nostalgia Yo fui creyente durante muchos años Y poco a poco Sin proponérmelo Y quizás leyendo Fui dejando de creer En la novela Hay un monólogo De uno de los personajes Que más me gusta escribir Que se llama Alguita Y ella hace un monólogo sobre Jesús Y el monólogo empieza diciendo Que Jesús es Pues es todo para ella Es ascendencia y descendencia Línea y círculo Su propio hijo Su propio padre Y el monólogo termina Diciendo que Jesús también es nada Me parece que el lugar común A veces Hacia la religión Y hacia los creyentes Es que es un lugar De no pensamiento De no crítica Y que es un lugar Donde uno simplemente Recibe discursos Y los reproduce Y por eso también Muchas personas Hablan de la fe ciega Pero yo también pienso Que puede haber una fe iluminada Que es una fe crítica No solo hacia las instituciones Que será como lo más obvio Sino también hacia la propia religión Hacia la propia fe Mi ideal de felicidad Es No tener que levantarme Con un despertador Y sin embargo Levantarme temprano Me gusta mucho Pues la mañana Y la madrugada Tener tiempo para leer Y sobre todo Para escribir Nunca entiendo Cuando alguien dice Que sufren Una página en blanco Para mí es como Una posibilidad De creación Y eso me Pues me emociona siempre Un personaje de ficción Que quisiera tener De novio Podrían ser cualquiera De los protagonistas De Un beso de Dick O de La habitación La habitación de Giovanni De James Baldwin Pensando en la belleza Si uno se pregunta Como que produce La belleza en uno Hay una autora Que se llama Elaine Scarry Que dice que la belleza Produce creación El deseo de ser reproducida Pero yo pienso Que la violencia También produce lo mismo Entonces Digamos Que son realidades Aparentemente Excluyentes Pero que yo pienso Que en realidad No lo son Me gusta la noche Porque La noche se ubica Como en dos Dos polos Que a mí me atraen mucho Por un lado La rumbo La fiesta Pues Los bailes Si La vida nocturna Y luego por el otro lado La mística Y todos los sentimientos Digamos que los poetas míticos Han explorado En sus poemas Como la soledad La melancolía El sentirse perdido A ver Me habría encantado Hacer Lady Gaga Toda su reflexión Sobre el monstruo Me parece Extraordinaria Yo pienso que Nunca hay que nada O sea que Para mí la literatura Es el espacio De la libertad Y la escritura Lo mismo Un espacio De libertad Y felicidad Si creo Por el otro lado Que Que antes Que escritores Somos lectores Y si uno Aprende A leer el mundo Empieza A ver Los privilegios Que uno ha tenido O justamente La falta De privilegios O la falta De oportunidades Que uno ha tenido De otra manera Y creo que eso Inevitablemente Se cuela Que si soy bueno Diciendo mentiras Pues yo Yo creo que Podría ser bueno Pero la verdad Es que trato De no decirlas Me gusta A mí me gusta Decir las cosas Me parece que De hecho a veces No entiendo Cuando la gente Es hipócrita Porque Es rico decir En la cara A las personas Muchas cosas Entonces Pero pues Eso Sin que eso Quite amabilidad O sabes A veces se confunde También la verdad Con la crueldad O con O con la hijueputez Cualquier pregunta Que me hagan De sopetón Me genera Mucha ansiedad